Flor y Canto presenta Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaría para conseguirle alojamiento Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén Ante esta negativa sus discípulos Santiago y Juan le dijeron Señor quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió Después se fueron a otra aldea Mientras iban de camino alguien le dijo a Jesús Te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le respondió Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos Pero el hijo del hombre no tiene a donde reclinar la cabeza A otro Jesús le dijo sígueme Pero él le respondió Señor déjame ir primero a enterrar a mi padre Jesús le replicó Deja que los muertos se entierren a sus muertos Tú ve y anuncia el reino de Dios Otro le dijo Te seguiré Señor pero déjame primero despedirme de mi familia Jesús le contestó El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios Palabra del Señor Mis queridos hermanos En el evangelio se nos presenta Jesús con sus discípulos camino a Jerusalén Ir a Jerusalén tiene un significado profundo en la vida de Jesús para nuestra salvación Jesús ha decidido dar cumplimiento a la voluntad del Padre Es la hora de su pasión, muerte y resurrección para que tengamos vida plena El evangelio de hoy nos presenta su mensaje en dos puntos importantes para nuestro caminar cristiano Primero, cuál debe ser la reacción del discípulo ante quienes se oponen al mensaje o a la persona de Jesucristo Y segundo, nos presenta los posibles pretextos que los hombres ponemos a las exigencias del seguimiento al Señor Pero, digamos una palabrita Seguir a Jesús es cuestión de amor que nos mete en un camino exigente de decisión y de totalidad Es decir, seguir a Jesús es una aventura de amor Seguir a Jesús es aprender a vivir con Él y como Él No podemos seguirlo a nuestra manera Y poniéndole condiciones Es Jesús quien pone las condiciones y no nosotros Es Él quien da también la recompensa Necesitamos ser entonces hombres y mujeres de decisión firme Hombres y mujeres siempre disponibles Abiertos al reino para hacer de Jesús la prioridad de nuestra vida Hombres y mujeres de mirada siempre hacia adelante Hombres y mujeres de esperanza Nunca de mirada hacia atrás Siempre hacia adelante Mis queridos hermanos En este caminar hacia Jerusalén Jesús y sus discípulos no son acogidos por los samaritanos Son rechazados Y por esto Juan y Santiago quieren hacer llover fuego sobre ellos Pero Jesús los reprendió Porque el discípulo nunca debe reaccionar con violencia Aun cuando fuera rechazado Aquí encontramos un gran mensaje para todos nosotros Ante la situación de violencia que se vive en nuestro mundo Y que vivimos en nuestras tierras Ya que la violencia nunca será la respuesta adecuada a la violencia El discípulo, el verdadero creyente, el seguidor de Jesús Tendrá que evitar cualquier tipo de violencia Incluso ante el rechazo de los demás La violencia no va con el seguimiento a Jesús Camino a Jerusalén Se presentan tres posibles discípulos Es bueno diferenciar que el primero y el tercero Se dirigen a Jesús porque quieren seguirlo En cambio el segundo es el mismo Jesús quien lo invita a seguirlo El primero le dice a Jesús Te seguiré a donde quiera que vayas Que bonita e interesante expresión Te seguiré a donde quiera que vayas Refleja una gran disponibilidad Pero por esto Jesús le aclara que la cosa no es fácil Es muy seria Pues seguirlo es meterse a un camino de inseguridad Que solo puede vivirse desde la fe Con una confianza total en el Señor Porque la seguridad del discípulo es el Señor mismo El discípulo solamente puede poner su seguridad en el Señor El tercero que se ofrece para seguir a Jesús le dijo Te seguiré Señor Pero déjame primero despedirme de mi familia Fijémonos en ese Pero primero déjame despedirme de mi familia El discípulo no debe poner peros al Señor Es el Señor Jesús quien pone las condiciones y no nosotros Y nosotros cuantos peros le ponemos al Señor Por esto el Señor Jesús inmediatamente le contestó El que empuña el arado y mira hacia atrás No sirve para el reino de Dios El discípulo es el que mira hacia adelante Sin perder el rumbo Para abrir bien el surco Pues aún hay mucho que sembrar Hay mucho camino por andar Hay mucho que hacer todavía El segundo fue invitado por el mismo Jesús a seguirlo Sígueme Su respuesta fue un poner condiciones previas Señor déjame ir primero a enterrar a mi padre Esto refleja un deseo de cumplir primero con sus cosas Y después se ocuparía de las del Señor Primero sigo mi camino Y que sea el Señor que se ajuste a mi camino El hoy es para mí Y el mañana es para Dios Es el querer ser discípulo de Jesús Sin serlo en verdad Porque mi vida la organizo a mi manera Según mis criterios Y no según la voluntad de Dios Cuidado porque a veces así queremos organizar nuestra vida Según nuestros criterios Hoy el Señor nos invita a seguirlo A ser sus discípulos Discípulos que no le ponemos pretextos Mis queridos hermanos No más peros Ni más mañanas al Señor Si no Seamos discípulos disponibles Feliz domingo Feliz día del Señor Glor y canto Santa María Reina de la Paz No más peros Mis queridos hermanos al Señor No más peros